Bienvenidos a un nuevo video de nuestra sección Sexual Health Blogs, en donde compartiremos con ustedes información sobre salud sexual y responderemos sus dudas al respecto. La entrega de hoy es Anatomía Sexual Femenina. El estudio de los órganos sexuales femeninos siempre ha sido difícil y durante mucho tiempo su funcionamiento estaba menos comprendido. Esto se debía, en parte, al énfasis del papel reproductivo de las mujeres sin considerarse su potencial para brindar placer sexual. Hoy en día se cuenta con información que puede ofrecernos una descripción detallada de las estructuras femeninas genitales y en este video abarcaremos todas. La anatomía sexual femenina puede dividirse en estructuras genitales internas y externas. Los genitales externos en conjunto se les denomina vulva y abarca el vello púbico, el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris y los orificios urinarios y el de la vagina. Su aspecto varía de una mujer a otra. Muchas veces la vulva suele confundirse con la vagina, sin embargo, esta es una estructura interna cuyo orificio es lo único que forma parte de la vulva. El monte de Venus es la zona que recubre el hueso púbico. Consiste en un tejido graso situado entre el hueso púbico y la piel. El tacto en esta área brinda placer erótico gracias a las numerosas terminaciones nerviosas que tiene. En la pubertad se cubre de vello, cuyo color, textura y grosor varía en cada mujer. El vello impide una fricción molesta y sirve de amortiguador durante el coito. Sin embargo, algunas mujeres se acostumbran eliminarlo o recortarlo como práctica estética. Los labios mayores, también conocidos como labios externos, se extienden desde el monte de Venus hacia abajo a ambos lados de la vulva, rodeando los labios menores y los orificios de la uretra y de la vagina. Junto a los muslos, los labios externos están recubiertos con vello púbico. Su piel suele ser más oscura que la de los muslos. Los labios menores, también llamados labios internos, están situados dentro de los labios mayores y a menudo sobresalen de entre ellos. Son pliegues cutáneos sin vello que se unen en el capuchón del clítoris y que se extienden hacia abajo, más allá de los orificios de la uretra y la vagina. Poseen una malla compacta de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, lo que los hace muy sensibles al tacto. Su forma, tamaño, longitud y color varían mucho de una mujer a otra. El clítoris incluye el tallo o cuerpo y el glande externo, así como las raíces que se proyectan hacia adentro desde ambos lados del cuerpo. El tallo y el glande se hallan justo debajo del monte de Venus, donde convergen los labios menores. Contiene dos pequeñas estructuras internas esponjosas, los cuerpos cavernosos, que se saturan de sangre durante la excitación sexual. El tamaño, la forma y la posición del clítoris varían entre las mujeres. Se trata de diferencias normales que al parecer no se relacionan ni con la excitación ni con el funcionamiento sexual. El clítoris presenta innumerables terminaciones nerviosas, por lo que es extremadamente sensible al tacto y desempeña un papel esencial en el placer y la excitación sexual de la mujer. Los bulbos vestibulares que yacen a lo largo de la vagina se llenan de sangre durante la excitación, haciendo que la vagina se alargue y que el área vulvar se hinche. A ambos lados de la apertura vaginal están las glándulas vestibulares o glándulas de Bartolino, que corresponden a las glándulas bulborretrales en el hombro. El orificio de la uretra es muy pequeño y está ubicado entre el clítoris y la apertura vaginal. La orina de la mujer sale por esta abertura. La abertura vaginal yace bajo la apertura de la uretra, es relativamente grande y está recubierta por un pliegue de tejido llamado imen, que normalmente está presente al nacer. La relación entre la virginidad y el estado del imen es una superstición, ya que éste puede rasgarse fácilmente sin la necesidad del coito. Las estructuras internas de la mujer se componen de la vagina, el cervix, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. La vagina es un conducto que se abre entre los labios menores y se extiende hacia el interior en el cuerpo en dirección al cervix y el útero. Esta puede medir de 7 a 12 centímetros de largo. Sin embargo, sus paredes tienen la capacidad de expandirse lo suficiente para servir de canal de parto. Además, cambia de tamaño y forma durante la excitación sexual. La vagina contiene tres capas de tejido, el mucoso, el muscular y el fibroso. La mucosa es la capa de membrana que la mujer siente al insertar un dedo en la vagina. Las paredes plegadas son blandas, húmedas y calientes, semejante al interior de la boca. En condiciones normales, las paredes de la mucosa producen secreciones que ayudan a mantener el equilibrio químico de la vagina. Durante la excitación sexual, una sustancia lubricante sale a través de la mucosa. La mayor parte de la segunda capa, compuesta de tejido muscular, está concentrada alrededor del orificio de la vagina. Esta se halla recubierta por tejido fibroso y colabora en la contracción y expansión de la vagina, por lo que sirve de tejido conectivo a otras estructuras de la cavidad pélvica. El cérvix, situado en la parte posterior de la vagina, es una pequeña terminación del útero que tiene forma de pera. El útero, también llamado matriz, es un órgano hueco, grueso y en forma de pera. Las paredes del útero constan de tres capas. La externa es una membrana delgada llamada perimetrio. La intermedia, el miometrio, se compone de fibras longitudinales y circulares que se entrecruzan como las de un cesto. Eso permite al útero alargarse durante el embarazo y contraerse durante el trabajo de parto y el orgasmo. El revestimiento del útero recibe el nombre de endometrio, que produce hormonas sexuales y tiene un papel importante en el embarazo. Las trompas de falopio se extienden del útero hacia los ovarios. Proporcionan un camino para que el óvulo baje al área donde podría implantarse en caso de ser fertilizado. En su extremo ancho, las trompas de falopio tienen extensiones a manera de dedos, las cuales se mueven por la superficie del ovario. El otro extremo conduce directamente al interior del útero. Dentro de la trompa hay crecimientos innumerables a manera de cabellos, llamados cilios, los cuales se mueven junto a las contracciones musculares de la pared de la trompa, desplazando el óvulo hacia el útero. Los ovarios, cuyo tamaño y forma es parecido al de unas almendras, se hallan en el extremo de las trompas de falopio, uno a cada lado del útero. Están conectados a la pared pélvica y al útero por medio de ligamentos. Los ovarios cumplen una función doble, producen óvulos, los cuales son liberados en las trompas de falopio y producen tres clases de hormonas sexuales, estrógeno, progesterona y testosterona. Hacia el inicio de la pubertad, las hormonas sexuales intervienen de modo decisivo en la maduración del útero, los ovarios, la vagina, así como en el desarrollo de las características sexuales secundarias, entre ellas el vello púbico y los senos. La anatomía sexual femenina es compleja y varía de una mujer a otra. Conocer y familiarizarse con el propio cuerpo constituye un aspecto importantísimo para vivir sanamente nuestra sexualidad, así como detectar posibles problemas de salud. Eso ha sido todo por este video. En la cajita de descripción están todas las fuentes consultadas y si tienes dudas puedes dejarlas en los comentarios o mandarnos un correo. No olviden suscribirse para más contenido sobre salud sexual. Hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal y suscribirse al canal y suscribirse al canal.